¡Viva los estudiantes de Barranca Bermeja! No se han aprobado los recursos, no se ha aprobado el nuevo contrato de PAE y transporte público. ¿Por qué mis estudiantes de Barranca Bermeja tienen que pasar esa falta de apoyo del gobierno al tener que subirse a una buceta y tener que pagar los 1.800 o 1.000 pesos? Yo invito de verdad a los diferentes medios, entes de control y dirigentes de Barranca Bermeja que se pongan la mano en el corazón para que todos nuestros estudiantes gocen de una educación digna y de calidad. Muchas gracias. ¿Cuántos de los colegios participan de esta protesta y hasta qué hora va la misma? Vamos a estar haciendo bloqueos intermitentes, por tres minutos vamos a estarlos dejando pasar. Y estamos acá, estudiantes, padres de familia, docentes, los medios de ustedes que nos acompañan y las diferentes personas. Aquí estamos todos los estudiantes en modo de protesta contra los gobiernos. ¿Usted no les ha dicho ya alguna respuesta? ¿Se han pronunciado los gobiernos frente a esta protesta ya? Al parecer en estos días van a aprobar los diferentes recursos. Eso es lo que se espera para poder estudiar como debe ser. La situación en este momento se despeja la vía. Recordámonos por acá con nuestro camarógrafo porque en este momento se despeja la vía por tres minutos. Se están haciendo estos bloqueos aquí en el Atlético Paz. Continúen ustedes con más noticias en Estudios. Muy buenas tardes.